Bueno, para toda la infantería va un Gloria y Laurel. Con la ley llena lo que no van a contar, la mitad del cuento que quiere borrar. No tan solo de libros, así mi historia es la verdad, era un puñado desde el año final. Amanece el monte blondo, sol de la resurrección. Por tu nieve, no sé la hermana, va a ser con tu corazón. Por tu nieve, no sé la hermana, va a ser con tu corazón. ¡Viva! 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 Una plaza aburrida, una barra de atril, la sede que invasca con el sol a ir. No me lloré al mar, se quemaron la amistad, con la mala barra y con su libertad. La plaza aburrida, la soledad muy bien, y que iluminan tanto rojo. Sentubión y el mal respalde, no se traga el valor. Cuéntame a un niño lo que hiciste ayer, sabrán que vas a volver. Hay una historia para conocer, llena de gloria y volver. No me lloré al mar, se quemaron la amistad, con la mala barra y con su libertad. No me lloré al mar, se.: ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!